Y espero que sabrosura Hay que suene desde Navidad hasta Semana Santa Si no hay que pasar de largo ¡Ay carajo! Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, y mételo en su vainita Mira que va a llover y el camino es culedero El camino es culedero, el camino es culedero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero ¡Ay carajo! ¡Uy! ¡Upa! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! Pero recolete era loco Ve por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ve por el machete y meterlo en tu vainita Y meterlo en su vainita, y meterlo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culevero El camino es culevero, el camino es culevero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!